Hola, mirá, me compré esto. Ah, mirá qué bien. Al otro día, tu amiga, tu amigo, se compró esto. La gente que copia todo. La gente que imita. Estaba pensando sobre eso. Gente que copia. Gente que mira a los demás para copiarlos o fotocopiarlos. Se me ocurrieron tres posibles respuestas. Primero, un buen modelo. Un buen modelo hay que copiarlo. Una buena conducta hay que copiarla. Y uno explica esa copia. Dice, che, me encantó lo que dijiste, lo que hiciste, lo voy a hacer yo también. Sos una fuente de inspiración. Sos como un mentor, una mentora. Y lo que estás haciendo, esa huella que dejaste, yo también quiero copiarla. La persona lo hace con alegría, lo dice y lo copia. Pero luego está la gente que copia porque no tiene rumbo. Entonces ve esto y va detrás de esto. Después ve otra cosa y va detrás de otra cosa. Te compraste la cartera y se compra la misma cartera. Te compraste los zapatos y van detrás de los mismos zapatos. No tienen identidad. No tienen rumbo. Miran para cualquier lado y copian. Porque no han establecido su propio proyecto, qué quieren lograr y su propio deseo de cómo alcanzar. Pero luego está la gente envidiosa. Es el que le decís, mirá lo que me compite. Dice, eso es una porquería. Eso es una estupidez. No te lo verbalizan, pero entran en un plan de competencia. Acordate que todo envidioso compite. Entonces te critica, te descalifica, para luego terminar haciendo aquello que critico. Un gran abrazo. Gracias.